y si te apetece hacer unas pedazos de costillas de ternera pero a la barbacoa hoy te traigo un recetón que te va a dejar con la boca abierta normalmente las costillas de ternera son un coñazo son un coñazo porque son muy grandes y es complicado asarlas sin que te queden secas o te lleve una eternidad vas a empezar dándole la vuelta y cortándolo por la parte donde hay carne y no hay hueso y vas siguiendo hasta que las separas totalmente del hueso y una vez que lo tienes así la vuelta y le cortas por arriba hasta separarla que tiene que quedar un pedazo de costilla así ponles ahora un poco de sal no mucha y pimienta porque después de ponerles la sal y la pimienta vamos a preparar la salsa barbacoa es súper sencillo solo tienes que mezclar cosas y triturar vas a empezar poniendo un par de manzanas con semillas con piel con todo cortadas en trozos bastos y la pones de le vas a poner unas cinco cucharadas de vinagre de jerez o vinagre de módena un vinagre que sea oscuro y lo más dulce posible unas ocho cucharadas más o menos de salsa de soja un par de cucharadas de aceite de sésamo un par de cayenas secas o cualquier chile seco que tengas una cucharadita de orégano un toque de canela en polvo y un ingrediente que te va a sonar raro pero que es definitivo cacao puro en polvo importante cacao puro no colocado ni cosas así con azúcar de esto le vas a poner unas dos cucharitas de café ponle ahora un buen chorro de tomate concentrado y para terminar el toque dulce que no le puede faltar a la salsa barbacoa se lo vamos a dar con miel unas tres cucharadas o también al gusto si lo quieres más dulce más cantidad y lo trituras a saco te tiene que quedar una textura así la pruebas si te queda un poco dulce como a mí le pones un poquito más de soja y si te queda muy salada le pones un poquito más de miel tiene que ser una buena salsa agridulce salsa lista vamos a adobar y atento porque después de esto lo que viene es alucinante vas a ponerle salsa por arriba esta es la vuelta que se empapen bien de toda la salsa y le pones el resto de la salsa por encima la idea con esto es que no haya un solo rincón en el que no tengan salsa embadurna las súper bien que estén totalmente cubiertas si esto lo dejas durante un par de horas o tres mejor si lo dejas de un día para otro mejor todavía pero si tienes prisa créeme el resultado va a ser bueno aunque lo hagas con 15 o 20 minutos y aquí dentro es donde está ese gran secreto vais a empezar que estoy loco bueno no es tarde para esto porque siempre pensáis que estoy como una cabra pero ahora igual un poquito más dentro de esta olla lo que hay son nueces nueces con cáscara creerme suena locura pero ya veréis que va a funcionar y que tiene un porqué vas a echarle ahora un poco más de medio vaso de aceite de oliva virgen extra y le pones ahora las costillas procura que el hueso esté hacia abajo cógete ahora tres patatas grandes bien lavadas si son viejas mejor y con piel y las vas a cortar en cuatro trozos grandes así y las hechas en la barbacoa las mezclas bien empapen igual que la carne y las metes dentro toda la salsa que queda las vas colocando en todos los huecos que va quedando de la carne y estás a menos de una hora de tener unas costillas barbacoa de la leche cierra la olla y al fuego las nueces van a ayudar a que toda la grasa y los juguitos se queden abajo de la olla y la carne no se hierva sino que se cocine una mezcla entre asado y al vapor ha pasado una hora abre la vía express y si quisieras ya podrías comerte las costillas pero te recomiendo que pongas el horno toda caña y las dores durante cinco minutos y el resultado tremendas costillazas i esto se come solo bestial y y y y y y y y y Gracias.